Hola chuchers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Hoy seguimos con otro de nuestros vídeos para hacer nuestro otro año mágico, este proyecto anual que yo personalmente estoy haciendo para mí y que quiero compartir con vosotros por si acaso os sirve de inspiración, os ayuda o bueno, os puede servir de paso a paso también. Ya sabéis que bueno, hemos hecho los meses de enero, aquí tenemos los meses de febrero, el mes de marzo y luego tenemos aquí también abril, abril tiene aquí su tarjetón, abril y mayo es el último que hemos hecho, el mes de mayo, ¿veis? Y con también su cuadernito, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer son los meses de junio y julio y para eso lo primero que voy a hacer es coger la página grande de la colección que contiene para mi gusto, o sea, el inicio como del verano y demás y la vamos a colocar aquí, ¿vale? Entonces la penita es que bueno, pues que no me cabe entera porque de alto hay 22,5 y entonces pues esto no me va a caber entero, ¿vale? Pero bueno, no nos queda otra, así que el ancho sí que son 17 centímetros yo voy a cortar a 16,5 y de alto a 22,4 y bueno, pues con lo que sobre haré algo bonito seguro, por lo menos este trocito y este de aquí, ¿vale? Entonces vamos a cortar para que quede aquí puesta la página decorativa porque se va a ver, aunque de encima va a llevar otras cosas que ahora vamos a ir viendo entonces de ancho hemos dicho que 16,5, bueno, yo voy a cortar a 17 y después voy a ir retocando ¿por qué? Bueno, pues porque quiero ir quitando todo esto de alrededor a ver cuánto más de dibujo puedo aprovechar entonces de momento lo que son los auténticos bordes los quito y después ya vamos viendo a ver qué más puedo ir quitando, ¿vale? A ver así y bueno, ahora sería 22,4 entonces si hago así, aquí voy a cortar la casita prefiero casi que cortar aquí un poco la cesta, así y cortar y contar aquí 22,4 ¿veis? y por lo menos, fijaos me queda una estampa dentro de lo que cabe cookie, ¿vale? me voy un poquito aquí la cesta, pero bueno, queda mono entonces a ver si ahora he medido bien que a veces sí y a veces no bueno, el alto uff, a ver, sí sí, bien está bien pues bien, lo que voy a hacer ahora es poner cinta de doble cara y pegarlo vale, aquí lo tenemos ahora, bueno, esto por supuesto que lo usaremos para estos meses pero ahora lo que voy a hacer es ver qué páginas tengo de junio y julio para ver qué ilustraciones tengo que recortar bueno, vamos a comenzar el mes de junio y julio así que voy a recortar, como os he comentado, las ilustraciones de estos dos meses son divinas todas no sé cuál voy a elegir porque son todas preciosas en fin, así que voy a recortarlas para poder tener una idea de cómo hacer las páginas y con qué papel cuento bueno, ya he cortado todas las ilustraciones de los meses de... este es junio y... no, este es julio, perdón y este es junio son preciosas todas súper bonitas, ¿veis? estas son las de junio como veis aquí, junio y estas son las de julio que me hacen una gracia y me encantan, ¿vale? entonces, ¿qué voy a hacer? bueno, pues tengo el reto de poner esos dos meses aquí así que para eso voy a hacer dos cascadas que se abren de lado unas hacia un lado y otras hacia otro así que voy a hacer dos cascadas de 10 centímetros de alto 10 y 10 ya que esto tiene 22 y con 4 y el ancho que son como aproximadamente unos 16 centímetros y medio pues yo lo que voy a hacer es colocar las tarjetitas de mi cascada de 12 por 10 y voy a marcar siempre un doblez en uno de los laterales a un centímetro para poder ir construyendo la cascada mira, yo aquí tengo cortadas ¿veis? va a hacer así tengo cortadas 5 cartulinas básicas a 12 centímetros con marcado aquí voy a marcar estas y vais a ver como las coloco luego las voy a ir decorando con ilustraciones y con papel decorado y además le vamos a hacer un cierre magnético muy chulo aprovechando algunas de las ilustraciones como puedan ser una tirita ya veréis como la vamos a preparar ¿vale? entonces, de momento esto lo retiramos y voy a ponerme a marcar dobleces ¡Suscríbete al canal! y vamos a pegar justo pues yo voy a colocar ahí ahí mi apoyo en el ¿veis? en donde acaba el filo para vale, esto luego no se va a ver porque vamos a poner un papelito decorado ¿vale? y vamos ahora a seguir colocando así en rectito nuestros papeles ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Y ahora los vamos a colocar aquí Igual que hemos colocado Igual que he colocado yo estos Que ya lo he adelantado, me falta decorar Pero os voy a enseñar como los vamos a colocar Lo que pasa es que lo vamos a hacer Al otro lado, ¿vale? Hacia acá, la cascada Primero vamos a redondear todas las esquinas Aquí Y ahora vamos a comenzar a pegar, ¿vale? Entonces vamos a pegar justo aquí Y de aquí hacia este lado Luego le pondremos su tirita con sus imanes, ¿vale? Entonces Es verdad Que había que haber puesto un imán Igual que he hecho aquí Pero aquí está aquí Y lo voy a tener que tapar con algo Aquí lo taparé con alguna ilustración Alguna cosita Pero lo ideal es que lo hubiéramos puesto Antes de pegar esto de aquí Así que por favor No olvidaos De antes de cubrir la zona esta central De poner los imanes Donde van a ir las cascadas, ¿vale? Entonces, dicho esto Bueno, pues empezamos a colocar El pegamento ¡Suscríbete! 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 Vale, y ahora Vamos a colocar aquí la bandita ¿Vale? Entonces, importante Muy importante Muy importante Necesitamos que se pegue Abajo del todo Que me he tenido que poner tres imanes Y en esta no sé cuántos voy a tener que poner Vamos a probar A ver A ver Esta Va pegada aquí Entonces Está muy pegada No lo puedo despegar A ver Ahí ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Uah! Vale, entonces Uno de ellos le vamos a poner aquí Sí o sí Lo vamos a fijar Así Y vamos a pegar esto Donde tiene que ir Así que como Vamos a dar pegamento En este extremo Bastante Como un centímetro casi Medio centímetro grande Centradita Ahí está Vale, ahora vamos a coger El otro imán Y a ver dónde se nos pega Así Entonces justo pilla entre dos de estas Pero Aquí lo que tenemos que hacer No le he asegurado bien Bueno Es que he cortado de aquí Muy Muy Vale Por este lado Vamos a poner El pegamento Y vamos a ver Sí Somos capaces Ahí está Vale De colocarlo en el sitio adecuado Ahora vamos a asegurarlo Con cinta de doble cara Porque no se habrá pegado Supongo Ah, pues No, no se ha pegado Es normal Ya lo habéis visto Otras veces Como lo hago Y es normal Que no se pegue Vamos a asegurarlo Con cinta de doble cara Así Y ya está Nos hace falta poner más Vale Esto lo vamos a tapar Por aquí detrás Con más cinta Del mismo De la misma Hechura que esta Y aquí vamos a hacer lo mismo Bueno Aquí tengo Las dos tiritas Que he preparado Para tapar los imanes Son unas tiras Exactamente iguales Bueno Tienen 15 centímetros En lugar de 16 De largo O bueno De ancho Y el mismo alto Que vuestra tira Vale Esto lo preparo Para tapar los imanes Después ya buscaré Una bonita ilustración Para tapar el imán Del fondo Que ese Si vosotras Estáis viendo esto Pues no lo No pongáis La del fondo Hasta que no Este Hasta que no pongáis El imán Y ahora Vamos a colocar Esta otra Y vamos a decorar Nuestras Nuestras Solapitas Para las fotos Bueno Pues yo tengo aquí Todos mis papeles Y lo que vamos a hacer Es empezar A pegarlos Vale Así que vamos a comenzar Y este Es el que va a ir Aquí Es el primero Vale Lo voy a poner Para que no se me Traspapel Todos los papeles Los he cortado A Medio centímetro Menos de alto Y medio de ancho De manera que mis papeles Menos este Claro que esto es una ilustración Y la voy a colocar aquí Así Porque me apetece Así Vale Mis papeles Tienen Once y medio Por nueve y medio Vale Y medio de ancho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí voy a buscar otro papelito que quede mono para tapar esto que no me gusta. Os voy a buscarlo y ahora lo pongo y os lo enseño. Bueno, como veis ya he pegado este papel y ahora lo que voy a hacer es colocar ilustraciones porque es que son tan bonitas. O sea, no os imagináis lo bonitas que son. Entonces yo creo que voy a colocar así al lado de donde pueden ir fotos, voy a ir colocando ilustraciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar esta como si fuera un bolsillo. Entonces solo voy a poner pegamento así en forma de U. ¡Gracias! Bueno, y hasta aquí pues la página de junio y julio. Ahora aquí en el siguiente episodio vamos a hacer la de agosto y septiembre, aquí la de octubre y noviembre y finalmente aquí en la contraportada haremos diciembre, ¿vale? Así que bueno, pues en este momento me despido de vosotras de este vídeo, de vosotros, pero bueno, os espero en el siguiente episodio para que podamos hacer el siguiente mes. Besitos a chuchones, hasta pronto.